El partido de Manucci El partido de Manicero El partido de Manicero El partido de Manicero El partido de Manicero Claro, este es el replanteo Ramón De Espejo Pone a Ugaz de Central Manda a jugar abogado del lateral derecho Al paraguayo Vamos a ver el muy buen gol de penal De Junior De Visa Hay un tema importante Ramón Aguirre pasa a la derecha Que es la figura del partido del segundo tiempo Le hacen el penal al chico Aguirre Por sus pases Mira, este se pase en primera Ahí está Pase en primera para tu engreído Silva Carrillo Definiendo bien el área Muy bien Me gusta ese Silva Carrillo Porque tiene potencia Y tiene buena técnica Mira, domina bien Y pica la pelota No, Pirano pedía posición adelantada De Silva Carrillo En el momento que sale el pase de Aguirre Controle y aguanta la marca de Peña Para definir Y en el mejor momento de Guaral Los dos equipos con diferentes ideas futbolísticas Este es el penal que le hacen a Vivas El pase del hijo del Venado Mira Le ganan nuevamente la espalda a Peña y a Tayima Y se ve encima Heredia comete el penal Y ese es un momento del partido importante Porque Guaral lo voltea Se pone 3-2 en ese momento del partido Bien pateado este penal Muy bien pateado Por Vivas Hijo de Claudio El técnico de Cristal Así Y a su estilo de Guaral Un juego largo Friccionado Pero Yo creo que no va a dormir espejo Porque le hacen el gol De pelota detenida Cuando mejor jugaba Guaral Sí Y sobre todo en su fuerte Que tiene Dos centrales De buen tamaño Se resbala un jugador de Guaral Que tenía la marca de Peña Dentro de Chepuca Dentro del segundo tiempo Bien Y es importante Cuando no está jugando bien El balón detenido Cuando no puedo Con pelota en movimiento Aparece la táctica fija Para el empate En un partidazo Creo que ha sido El mejor partido De la segunda fecha De la Copa Bicetenario